Suscríbete a mi Crazy Es que no tengo dinero Deme lo que usted quiera mi papá Que yo lo que quiero comer Mijo, ahora mismo no tengo menudo Deje eso así No se preocupe, vaya con Dios Yo voy hasta aquí para cuando usted vuelva Yo no he hecho ni 20 pesos hoy Pero tengo que buscar lo de la comida Porque ayer yo no comí Pero yo estoy con Dios Que lo que allá Vamos a ponerte lo nuevo, ven Millonario Ya yo no atrago, ya yo los mis puñalas Ella es, ya yo no lo mis puñalas Millonario Ella es, ya yo no det daughter Ya yo no trago, ya yo los mis puñalas Ella es, ya yo no trago Ella es, ya yo los mis puñalas Yo tengo dinero ¿Quiere dinero? Yo tengo dinero En mi cuenta ya yo tengo mis panas pilas de cero Yo no tenía nada, yo te di sincero La olla me tenía haciendo pilas de juideros Ya que no atrago ya yo le doy puñalas Ya que no atrago ya yo le doy puñalas Papi, dame 5 millones Lube Negra, lo dejaste ahí Ellos se metieron por aquí Lube Negra Hay que seguir buscando Cuando veamos a Bonzamiel Es plomo que le vamos a dar Plomo, 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 plomo Lube Negra, ¿cuántas balas te quedan? La diabla Caliche Casi casi nos agarra la comanda Pero aquí hay un maldito bajo como ratona muerto Aquí no tenés bajo Caliche Bonzamiel, mira lo que dice el periódico La perra está buscando actores Vamos para allá y a ganar dinero Bonzamiel Pero vamos para allá Caliche Que después que cumplemos a Chelito No nos van a volver a venir en pintura Dinero fácil Yo soy Caliche Desde que nací mi mamá y me dijo todo Que yo nací a Chelito para que le diera gracia a Dios Que por no tener dinero fue que ella no abortó Que el que nace es Parigüayo en esta vida La maco Eso quedó nuevecito mi papá Mire como está brillando Se lo limpié como es ¿Y cuánto cuesta eso? Deme lo que usted quiera mi papá Que yo lo que quiero es comer Gracias Vaya con Dios y se me cuida por ahí ¿Qué es lo que es allá? Vamos a ponértelo nuevo, ven Muchos me preguntan cómo es que yo lo hago No estoy trabajando pero tampoco se va a... Nubo negra ¿Y dónde están los delincuentes metidos? Yo no me he buscado ni 500 esta semana Nubo negra ¿Qué era lo que tú me estabas diciendo hace un rato? ¿Qué es lo que es mi jefe? Vamos a ponerle esta guagua nueva ¿Qué es lo que tú le vas a hacer a la guagua? Si la guagua pone a que brille mi jefe Pero yo como que te he visto a ti Pero eso está bien que esté trabajando sin hacerlo malo Sin hacer nada malo mi jefe Ya yo no estoy cogiendo lo ajeno Yo estoy aquí buscándome mi comida tranquilo Y con lo que aparezca yo sobrevivo Y si no aparece nada Le damos gracias a Dios como quiera mi jefe Vamos a ponerle la guagua nítida Millonario Ya yo no atraco Ya yo no doy puñalá Millonario Ya yo no atraco Ya yo no doy puñalá Millonario Ya yo no atraco Ya yo no doy puñalá Millonario Ya yo no atraco Ya yo no doy puñalá ¿Quiere dinero? Yo tengo dinero ¿Quiere dinero? Péntase a la fila que te guarda dinero Yo tengo dinero, ¿Quiere dinero? En mi cuenta que yo tengo mis panas pilas de cero El D.H. Que carna y malalgo Eso parece una guagua, eh Es una guagua que parece ¿Qué? ¿Tú estás relajando? Mi crazy millonario Ay, 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 ay Yo te estoy sincero, la olla me tenía haciendo pilas de juideros Yo te lo atrago, yo te doy puñalas Teleriza presenta La Absurdadora ¿Qué es lo que mi crazy? ¿A quién vamos a atlaca hoy? Tú le agarras los dos brazos Que yo le doy una puñalas que se le sale el Espíritu Santo Yo soy mi crazy Y yo le echo un blu el día que se lo lleve a papá Candelo Ay, 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 ay No, 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 no Sin salir del personaje aquí Nada de vaina rara Vamos, luces, cámara, acción Mi crazy, busque 115 Ay, 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 ay El 115 no quiere prender Hay que echar gasolina Vamos a prenderlo contra mentira y vinable, mi crazy Ay, 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 ay No, 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 no Oh, my God ¿Qué yo hago así ahora con estos dos? Atracador, ¿dónde fue que tú te metiste? Cuando yo te frene Ay, 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 ay Te quita los pedales Ay, 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 ay El guillo y la cadena Ay, 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 ay Y tú eres atracador No, yo soy profesor El DH Esta casa es del tamaño del barrio ¿Y qué es esto? Esto es una vaina del futuro, eh Es del futuro de esta casa, eh ¿Y cómo yo entro para allá adentro? ¿Para qué este botón? Bienvenido a la mansión de mi crazy Si es para pedir dinero, marque 1 Si es para pedir más dinero, marque 2 Si no es para pedir dinero, favor, retirarse Aló, ¿quién es? ¿Qué fue lo que tú me dijiste? Dile a mi crazy Que su componente lo está buscando Ay, 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 ay Jefe, ahí abajo hay un méndigo Al parecer quiere dinero Queremos saber si lo dejamos pasar Mi crazy ¿Cuánto tiempo sin vernos, mi crazy? Ay, 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 ay Tú eres millonario, mi crazy ¿Y cómo tú te hiciste millonario, mi crazy? ¿Y esta casa tan grande, mi crazy? Tú tienes un aeropuerto en el patio, mi crazy El diacho Una casa del futuro, mi crazy Mi crazy Yo me fui Porque yo soy un saco de sal, mi crazy Y mira cómo tú te hiciste millonario Desde que yo me fui, mi crazy Pero yo nada más vine A felicitarte Y a darte un abrazo, mi crazy Ey, ey, ey ¿Para dónde va? Compáy ¿Y qué es lo que tú dices? Tú no estás viendo que ese es mi hermano Patrón, usted lo conoce No lo conozco Dale 500 pesos Y sáquenlo No lo conozco No lo conozco Dale 500 pesos Y sáquenlo Yo no nací siendo tigre Pero me hice Por culpa de la olla Cosas malas hice Yo nunca tuve apoyo Nunca tuve nada Viviendo sin mi madre Y sin mi papá Y desde mi pequeño Tuve que trabajar Yo he pasado la mil y una más Cuarenta más Pasado la mil y una más Cuarenta más Por más lucha que yo coja No volveré No volveré Hacerle nunca a nadie lo mal hecho Aunque muera de hambre en el proceso Mi tiempo llegará, yo lo sospecho Aunque hoy en día No tenga ni un peso Hacerle nunca a nadie lo mal hecho Aunque muera de hambre en el proceso Mi tiempo llegará, yo lo sospecho Aunque hoy en día No tenga ni un peso Yo soy la delincuencia Si te gustó el video No olvides dejar tu like Escribir tu comentario Y compartir con todos tus amigos Pero espérate Si quieres que te salude en el próximo video Como siempre lo hago Ve y comenta este video Y di que viene de parte mía Del atracador O de mi crazy Si ya lo comentaste Entonces espera tu saludo en el próximo video Comenta, comenta, comenta Cuando llegamos nos tienen que mirar Mira, mira Bajo con los lentes Gucci Para cubrirme del sol Para mangar la brecha clásica del culo La menor Desde que me bebe Esta botella entera Es para el bol Le voy a dar pa' que mañana Tenga aquí Para los dos Para los lugares que me tiran su cadena Y ya está Y ya está